Este año el distrito de Huanchaco cumple su centoagésimo nanocuarto aniversario de vida institucional y con él llega la mala noticia de que importantes obras no podrán realizarse. Pese a que mejorará la seguridad ciudadana implementando un proyecto con la colocación de 10 cámaras de video, el alcalde de dicho distrito lamentó bajo presupuesto, el mismo que no permitirá la concesión de 50% de las obras planificadas para este año. Así es, todas las municipalidades estamos actualmente, para este año vamos a tener la dificultad de que sean en realidad las obras priorizadas el año pasado. Todas las municipalidades somos afectados, yo creo que tiene que haber un pronunciamiento, ¿por qué la reducción? ¿no? ¿por qué la reducción a las municipalidades distritales y provinciales? Así es, por ejemplo, están priorizadas pistas, veredas en los centros poblados, el proyecto de agua alcantarillado ya no vamos a poder cumplir este año, el 50%, el 50% de obras. Asimismo se refirió al pedido de vacancia solicitado para uno de sus gerentes y regidor de la comuna trujillana Hernán Aquino. Bueno, cada funcionario tiene que trabajar y después cosechar, yo creo que es libre de participar, de convocar a organizaciones sociales de base, pero con un objetivo de trabajar por el objetivo que tiene la municipalidad distrital de Huanchaco, ¿no? Es mejorar la... El alcalde informó los proyectos previstos de agua y alcantarillado que tanta falta hacen para los pobladores de la zona en la que está incluida el centro poblado El Milagro. Que los vecinos estaban reclamando de agua alcantarillado, estamos culminando el mes de febrero y la primera semana de marzo funciona este agua, este proyecto de alcantarillado, ¿no? Como una primera etapa. Y en la segunda etapa va a ser el agua, la construcción de reservorios, construcción de redes domiciliarias para estos sectores. ¿Cuál es el dinero entonces?